y estamos comunicados en este momento con Martín Shapiro, el periodista, abogado, analista internacional, y pueden leerse algunas notas muy interesantes de él sobre los Estados Unidos en cenital.com, le damos los buenos días, muchísimas gracias por esta comunicación, Martín Shapiro, Carlos Maquivicius y equipo de Revista Martia, te saludamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bien, mejor que vos, me parece, por esa por esa tos ahí. Sí, 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 me agarró un ataque igual, pero esperemos que que sea controlable. No, no, sí. La alergia de la primavera, no sé por qué ser la alergia. Terrible, terrible. Bueno, muchísimas gracias en fin. Exacto. Bueno, queríamos charlar Martín Shapiro, como dijimos recién, es periodista, abogado, y analista internacional, y estábamos interesados en ver, conocer tu mirada sobre lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, nosotros recién venimos conversando un poco sobre algunos planos, intentando categorizar, hacer una leve taxonomización de los planos, por lo menos que se puede ver, está la cuestión más geopolítica, en la que a mí particularmente me interesa, porque creo que tiene implicancia los intereses argentinos, y después está la cuestión más propiamente interna norteamericana, electoral, social, así que queríamos conocer tu mirada. Bueno, primer dato, entonces, que me parece interesante para pensar, es que un sector importante de la sociedad estadounidense confirmó algo que quizás en muchos lugares del mundo no se terminaba de aceptar, y se veía el trumpismo como una especie de anomalía que iba a ser, entre comillas, borrada después de la elección, esta elección presidencial, digamos, como un mal paso, un mal recuerdo, llamémoslo de la manera que sea, y bueno, a mí siempre me pareció que esa era una percepción ingenua, pero si eso en algún momento estuvo en duda, hoy las elecciones confirmaron que lo que expresa Donald Trump es algo que llegó para permanecer en el tiempo, que tiene un nivel muy considerable de apoyo y que es un representativo, una parte importante de la sociedad estadounidense. Después, me parece interesante pensar cuáles pueden ser las consecuencias para el mundo y para la región de que la potencia hegemónica, la primera potencia del mundo a nivel militar y sin lugar a dudas de la región, esté gobernada por una enorme, enorme división, tanto sobre lo que debería representar el país a nivel interno, como de la imagen que debería proyectar a nivel externo. Me parece que también junto con el dato de la persistencia del trampismo, me parece que el siguiente dato es la división social profunda que que las elecciones expresan. Bien, estamos conversando con Martín Shapiro, es abogado periodista y analista internacional y está bien, me parece muy preciso lo que estás contando, estos datos que vienen a, de alguna manera, este proceso político viene a confirmar, pero cuando vos decís el trampismo no es una anomalía, se verifica que el trampismo o que lo que expresa Trump no es una anomalía, sino que vino para quedarse, mi pregunta es, ¿qué es eso que expresa Trump? Bueno, son bastantes cosas, a ver, a nivel, traté de enfocar más o menos en, a nivel internacional, me parece que expresa una posición unilateralista donde cuestiones como las instituciones globales, como el multilateralismo, etcétera, no tienen ningún lugar en el discurso y una aproximación muy, muy, este, utilitaria, entre comillas, digo, hacia, hacia los asuntos globales, que digo, cuando uno escarba siempre eso en algún punto existe, ¿no? Pero, pero me parece que tenerlo abiertamente en el, en el discurso es una novedad, este, me parece que es una novedad, después también un enfoque muy, muy agresivo, y bueno, eso tiene también una, eso tiene una consecuencia, me parece, en el modo en el cual a los Estados Unidos se dirigen al mundo, que es desde una posición de agresividad y de toma y gaja en lo que son todas las, las, las relaciones existentes, entonces va a la OTAN y dice, ustedes gasten más en, 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 prensa, porque si no, yo no estoy tratando, ustedes no le compren la chica, porque si no yo me voy a correr, etcétera, eh, es una visión, digamos, del mundo, eh, absolutamente militarista, después a nivel interno, eh, también expresa un, una serie de, de valores, eh, que no son los que tradicionalmente los Estados Unidos buscaban proyectar, quiero decir, Trump no es una persona que se apega de ninguna manera a instituciones, eh, previvientes, tienen un enorme desprecio por el liberalismo económico comercial, como modo de, de, de ejercer el comercio, eh, este, tiene, del, del país que se presenta al mundo como, como cristal, tiene una visión, en cambio, totalmente negativa, eh, de la inmigración, bueno, me parece que hay un montón, y después cuestiones que tal vez uno no, me vincularía a la figura de Donald Trump, pero sí a lo que ha hecho como un presidente, que es también una mirada sobre los religiosos, eh, que prioriza enormemente la agenda de algunos sectores, eh, cristianos, eh, de, de, de la derecha cristiana, de la derecha evangélica de los Estados Unidos, bueno, eh, en fin, me parece que es una serie de valores que no se alinean con los, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás Dulcich te habla, y te quería preguntar en ese sentido, en esta sintonía, pensando desde acá, desde América Latina, esta elección, ¿cambiaba algo, digamos, en la política exterior norteamericana para, con relación a Latinoamérica, alguno de los dos candidatos, ¿nos conviene que gane Biden? A ver, a mí no me gusta hablar de conveniencia, porque después es, este, digo, después es distinto el enfoque y son distintos los problemas, eh, y tal vez las oportunidades que presenta, eh, una u otra aproximación, pero sin lugar a dudas, eh, el enfoque más, eh, utilitarista y agresivo de, 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 de la administración Trump, en un, en un escenario de, 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 del enfrentamiento con, con China, podría tener consecuencias, y lo hemos visto en algunas advertencias de diplomáticos estadounidenses, podría tener consecuencias en el encadenamiento de cuestiones vinculadas a la agenda de los países latinoamericanos con China. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, bueno, China es el principal sucio comercial de casi todos los países de América del Sur, o el segundo. eh, Estados Unidos, y además es un importante proveedor de inversiones. Estados Unidos también es un importante proveedor de inversiones, y además tiene una importante influencia financiera y tiene una importante influencia militar. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, puede condicionar en aquellos aspectos en los cuales es más fuerte, eh, su actuación a cuál es la relación de estos países con China, digo, y es una dinámica que hemos visto, eh, en, por ejemplo, la fuerte relación que tiene en los Estados Unidos con México, eh, eh, donde utilizó para resolver un problema migratorio el tratado comercial. Bueno, ese tipo de agresividad creo que no es tan esperable en una administración de Joseph Biden. Estamos conversando en este momento con Martín Shapiro, analista internacional, eh, te te hago una pregunta, unas preguntas que por ahí pueden ser un poco antipáticas, bah, no sé si antipáticas, a mí me 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 da la sensación que Trump, pensado, te repito, siempre desde el interés nacional argentino, digo, el tema de por ejemplo, que vos mencionabas, la desfinanciación, o o todo este suerte de desprecio por los organismos multilaterales, y por este, por ejemplo, la OTAN, en concreto, digo, para hablar más en concreto, ¿no? Teniendo en cuenta que la Argentina tiene parte de su territorio usurpado por 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 Gran Bretaña, y la y la relación con la organización es directa, digo, me parece que, ¿no? Me me da la sensación de que Trump tiene como, admite como ese pliego de que es muy antipático en cuanto a unas cuestiones muy concretas, como por ejemplo su política migratoria, etcétera, pero que sin embargo, esta suerte de, no sé si llamarlo antiglobalismo, quizás sería demasiado, pero esta tensión que plantea a la a los alcones de Wall Street, a a las finanzas internacionales, esa esa especie de tensión, repito, por ahí también es demasiado llamarlo, pero hay ahí un pliegue que el alineamiento no es, me da la sensación que no es tan directo. ¿Vos lo ves así también? ¿O es más una ilusión heredera de esas viejas, no de esa visión que intentaba siempre ver en las peleas interimperialistas, alguna endija, como para desarrollos autónomos, ¿no? Muy propia de de los maoísmos de la década del 50-70, pero me parece que se implica un poco en la práctica, si uno escarba. A mí me parece que, a ver, este unilateralismo quizá encuentra que vos podés de vuelta también encadenar cuestiones que ofrecen, si querés, una oportunidad de mucho pragmatismo negociador en cuanto a si los Estados Unidos ganan algo de lo que vos hagas, pero no han salido de la OTAN, ni saldrían de la OTAN, ni creo que hay ningún escenario en el cual, por ejemplo, una presidencia de Trump o Biden acerque, no aleje nada a la Argentina de poder mejorar su posición en el reclamo soberano de las Malvinas, que me parece que tiene que ver mucho más con la acción que pueda llevar adelante el gobierno en la relación bilateral con el Reino Unido, en la relación en los foros internacionales y eventualmente también en la posición de la defensa del país. Creo que ahí no es algo en lo que los Estados Unidos tengan demasiada influencia y en la medida en la que la tienen creo que no va a cambiar con una administración u otra de ninguna manera. Y en cuanto a la relación con los organismos multilaterales, creo que ahí sí puede pensarse que es peligroso creer que Trump sería distinto, sería mejor solo porque no le interesa demasiado el fondo monetario, que es cierto, pero la verdad es que no porque no le interese no va a dejar de usarlo como una herramienta en la que tiene a su disposición una mayoría del paquete de escenario, que es lo que hemos visto en el Banco Interamericano de Desarrollo, una institución pluriregional, digamos plurinacional, en la cual los Estados Unidos han impuesto su peso y su mayoría accionaria para una mayoría que tenían en los hechos también plasmarla institucionalmente de un modo muy agresivo. Entonces me parece que hay que relativizar un poco el hecho de que no le interese particularmente el multilateralismo no significa que no ejerza el poder en los lugares en los que lo tiene, con una visión utilitarista. Pero no veo, tampoco veo que vaya a mejorar, entre comillas, con un cambio de administración. No veo un gran cambio del rol de los Estados Unidos en estos organismos. Bien. Estamos conversando con Martín Shapiro, abogado, periodista y analista internacional. Y con respecto a esto que mencionabas vos de la lucha social interna, esto creo que ayer titulaba el Washington Post, si no me equivoco, a toda la etapa gigante de país dividido. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto en el resultado electoral? Digo, para pasar el limpio, y corregime si me estoy equivocando. A este momento Biden tiene más electores que Trump, por lo cual se estaría consagrando como el presidente electo. Pero el conteo de votos se detuvo por pedido de la administración Trump. Trump apeló judicialmente en algunos estados clave que tendría implicancia concreta en la cantidad de electores. Y eso sumado a una convulsión social que en principio, por lo que uno puede ver por los medios, es importante. ¿Esa sería la foto de hoy? Sí, a ver, estamos esperando algunos resultados de Pensilvania, que harían que llegar a la mayoría electoral. Uno mira los planteos judiciales que se están haciendo y no parece que tengan una enorme posibilidad de prosperar, a pesar de las situaciones sobre la composición conservadora de la Corte Suprema. Pero la verdad es que no es tanto eso lo que le expresa la decisión, sino que, por ejemplo, que haya una multitud ahora de personas en algunos de los centros de votación pidiendo que se pare el conteo de votos, ¿no? En general, el enfoque que ha tenido el presidente hacia que ha tenido la decisión de cuestionar la vigencia de las instituciones. Y, más allá de lo que termine pasando en los casos, de vuelta, yo creo que las instituciones que van a imponer, hay claramente un sector cada vez más importante, digo, que eso tiene un reflejo de otro lado, cuando ha resultado distinto, de los estadounidenses que no confían en las instituciones, que es la, llamemos, de la democracia norteamericana. Y me parece que esa consecuencia de la decisión en un país de devuelta, de la primera potencia militar del mundo, es muy, muy, muy consecuencial, más allá de que no sepamos cuáles exactamente sean esas consecuencias. Bien. Bueno, Martín, agradezco muchísimo la comunicación con Revista Amartia y te comprometemos para seguir analizando lo que pasa en la política norteamericana y en la política internacional. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Pasaba entonces por Revista Amartia Martín Shapiro, periodista, abogado y analista internacional.